Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de las instalaciones del nuevo Sistema de Justicia de Baja California, que el próximo 11 de agosto cumple un año de haberse implementado. Obviamente nosotros hemos visto muchas bondades en el nuevo sistema, si los procedimientos judiciales no tardan tanto, la gente no puede estar en la cárcel dos años, año y medio esperando una sentencia, hemos visto cómo se resuelven las cosas con mayor capacidad, también desde luego hemos visto que este sistema nos permite ser mucho más críticos a la administración de justicia, cosa que no sucede en el sistema tradicional, aquí en este nuevo sistema es mucho más transparente, se dan las cosas de frente y de cara a la sociedad. En este primer año se han realizado 1.700 audiencias, así lo confirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Rentería. Bueno, el número de expedientes no lo tengo, pero sí tengo el número de audiencias, que le digo, son alrededor de 1.700 audiencias. El secretario de Gobierno reconoció que se han presentado fallas en la aplicación de este sistema, por tal razón se establecieron mesas de trabajo para que todos los involucrados en la impartición de justicia estén coordinados para mejorar su operación. Por otra parte, reconoció que hace falta capacitación para las corporaciones policíacas, además dijo que no se necesitarán 10 años para que el sistema opere al 100% de eficiencia. Sabemos también que nos falta capacitación en los policías estatales y municipales, pero hemos tenido también de manifiesto la voluntad política de los gobiernos municipales para seguir en ese gran trabajo de capacitación y formación de tener policías mucho más profesionales. No creo que tengamos que esperarnos 10 años, yo creo que es un asunto de día a día, lo vamos a ir construyendo. Este primer año ha sido un año, desde mi punto de vista, muy satisfactorio, no solamente por las cosas buenas, sino también porque surgieron los detalles y las cosas que tenemos que revisar, que tenemos que evaluar y que necesitamos fortalecer. Por último, la magistrada María Esther Rentería afirmó que en el nuevo sistema no hay rezago. No hay rezago porque tenemos plazos bien restringidos que tenemos que cumplir para que se celebre la audiencia y para que se resuelva en una audiencia oral. En Mexicali con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes en síntesis. Y la ampliación en la garita de Otay de los carriles Ready Lane que se tenían contemplados en estar en funcionamiento este martes 9 de agosto, pues será retrasado para finales de esta semana debido a un problema de la compañía constructora contratada por las autoridades estadounidenses, así lo aseguró el secretario de Desarrollo Urbano en Tijuana, David Navarro. El 32% de la captura del tráfico de Otay utiliza el sistema de Ready Lane. Con esto se beneficia a la economía de la región al reducirse el tiempo de espera. Lo más seguro es en esta semana, eso es lo que nos están comentando. Hubo un retraso por la constructora, pero debe estar en estos días. O sea, nos dicen que puede ser uno o dos días lo que se va a implementar y va a tener un beneficio importante. Yo creo que si se logra como se ha estado manejando ahorita, se pudiera pensar que Notay estaría capturando cerca del 50% del tráfico por la Rail Line. Quienes utilizan este carril, su tiempo de espera es de aproximadamente 30 minutos. Por esta razón, el funcionario manifestó que se encuentran realizando un estudio para aplicar este sistema también en la garita de San Isidro, California. La proyección que tenemos nosotros es que un par de líneas se amplíen hasta 10. Una selección de puertas giratorias para efectos de poder hasta 10 líneas. Y estamos ahorita en el estudio en eso. Estamos nosotros en coordinación, estamos dando todo el apoyo a través de servicios, de obras públicas y la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y la intención es que no más de un mes debemos estar implementando en San Isidro 10 líneas Rail Line a través de dos, un sistema de puertas. Mientras tanto, autoridades de desarrollo económico del Ayuntamiento de Tijuana aseguran que ante la alerta que existe de condiciones económicas adversas en los Estados Unidos, en esta región del país, no se vislumbran por ahora situaciones de riesgo para la economía. Miguel Velasco, secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tijuana, dijo que están observando el comportamiento de las condiciones económicas del vecino país y por lo pronto no se vislumbran situaciones amenazantes. Las inversiones continúan como se había proyectado hacia esta frontera. En la actividad de la economía interna, todos los fines de semana que se han celebrado eventos han sido de muy numerosa participación. No hemos observado todavía signos de debilitamiento en lo que se refiere a esta región. Sin embargo, estamos atentos de lo que está sucediendo y leyendo estas nuevas medidas que se están tomando en la economía de los Estados Unidos y ver de qué manera nos va a afectar. Pero aún no se ha determinado que merme la actividad en lo que se refiere a eso. En la actualidad, claramente, pues ninguna nación tiene una economía blindada. Así lo aseguró Adolfo Solís, abogado tributario, quien estuvo como invitado en la reunión del Grupo 21 en Tijuana. El especialista abordó diversos temas económicos que afectan las finanzas y estabilidad en el mundo. Además, hizo mención de la reciente crisis que enfrentan los Estados Unidos, la cual será investigada por organizaciones monetarias internacionales y la ONU para descifrar si fue una acción involuntaria o provocada por el mismo gobierno. Solís aseguró que de haber sido una cuestión política provocada, pues provocará una recesión y en la frontera a partir del 2012 el dólar alcanzaría un costo de 13.05 pesos por dólar. Una pausa, no se vaya, regresamos enseguida. Y más, mucho más para usted y en síntesis. Volvemos pronto. ¿Sabías que comer fruta ayuda a combatir enfermedades? Es que tiene calcio, fósforo, tiamina, niacina. ¡Órale! ¿Todo eso lo aprendiste porque eres mamá? No, soy nutrióloga. ¿En serio? La sandía rayada está a 1.90 el kilo y el elote dulce americano a 1.90 la pieza. Nos vemos en los martes y jueves de Plaza de la Comet. ¿Te gustaría ver a Tijuana de otra manera? Denuncia al 089. Porque el delito más grave es quedarte callado. Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana Tijuana es nuestra casa, apóyala. Cumple con tus contribuciones municipales. Solo en agosto con donación del 100% en multas y recargos, en predial y otras contribuciones. Aprovecha y ponte al corriente. Realiza tu pago en Palacio Municipal y delegaciones. Consulta www.tijuana.gov.mx 20 Ayuntamiento de Tijuana Estás listo para la vida cuando sabes enfrentar los retos. Sabes que puedes abrir los ojos y ver un mundo distinto. Que puedes construir un mejor entorno. Y que dominas las herramientas para hacerlo. Que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida. Y sabes que puedes llegar a lugares lejanos. Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad. Inspirando e innovando para la comunidad. El mejor lugar para vivir en Mexicali es Lago del Sol. Visítanos hoy mismo y aprovecha Casas desde 241 mil pesos con tu crédito Infonavit. Porque con Casas Geo, elijo vivir en el mejor lugar. Casas Geo, el mejor lugar para vivir. Cablemás y Únete suman esfuerzos para otorgar internet y computadoras a las escuelas que más lo necesitan. Solo faltas tú. Por cada peso que dones, Cablemás donará otro. Con tu donativo, vamos juntos por la educación de nuestros jóvenes. De lunes a viernes lo esperamos en punto de las 7 de la mañana con toda la información generada en la región. José Ibarra y Fernanda López Treviño junto con el equipo de Síntesis hacemos un programa diferente para usted. Esta es la imagen joven de la noticia. Estamos de regreso con usted. Le tenemos más noticias en síntesis. Fíjese que nuevamente alrededor de 500 ciudadanos inconformes de colonias marginadas de Ensenada se manifestaron en las instalaciones del gobierno del Estado exigiendo servicios básicos, como nos dice Gabriela Sánchez, reportera. La manifestación fue con motivo de hacerle llegar al gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, una petición para que atienda las demandas de los colonos inconformes. Hemos visto que ha aplicado una política de oídos sordos el gobernador. Tal parece que no escucha a la gente, las peticiones de la gente. Han seguido con la actitud de embargar propiedades por los programas sociales que aplicaron en las campañas pasadas. Los ciudadanos inconformes piden al gobernador del Estado que no desvíe los recursos etiquetados en obra social y que lleguen para el fin que fueron autorizados por el Congreso del Estado. Presionan a la gente, a la gente humilde, incluso llegando al grado de cinismo que amenazan con embargar las propiedades de familias humildes. El regidor Armando Reyes explicó que esta manifestación, además de la petición al gobernador del Estado, también fue con el objetivo de que los colonos inconformes comprobaran la actitud déspota irónica de los funcionarios de gobierno del Estado. Ya hace unas semanas ellos han mantenido una actitud cerrada y muy soberbia, muy prepotente. Yo creo que no es correcto, porque el gobierno se debe a la gente y a la gente tiene que atender. Reyes Ledesma afirmó que continuarán las manifestaciones hasta que el gobernador del Estado decide atender la problemática en la que viven los ciudadanos de las colonias más marginadas del Senado. Estas personas tienen que entender de una vez por todas que el pueblo que es el que manda ya se cansó de gobernantes ineptos. Con imágenes de Francisco La Chica, informó para síntesis Gabriela Sánchez. Y en la cual participan funcionarios de los tres niveles de gobierno, los cinco alcaldes y el gobernador del Estado. Este consejo tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de la vivienda en la región, no sólo como beneficio social, sino como fuentes de empleo y crecimiento económico de la entidad. Así lo aseguró Carlos Flores, secretario de Desarrollo Urbano de Baja California. Nos hemos puesto dos grandes metas los integrantes de este consejo. Retomar el valor que tiene el desarrollo de la vivienda, que este sector de la producción representa prácticamente el 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Que hay una importante derrama económica y generación de empleo alrededor de esta actividad. Pero también hacer nuestro reconocimiento al sector viviendero en que todos estamos asumiendo una responsabilidad en cuanto a atender esta situación de aquellos que hicieron un esfuerzo por contar con un patrimonio y que por alguna razón o circunstancia no lo han atendido o se ha descuidado. Bueno, dentro de la agenda de trabajo de este Consejo Estatal de Vivienda, desde luego está esta parte de corresponsabilidad que le estamos centrando los tres órdenes de gobierno. Inició en Tijuana el programa nacional de Infonavit para recuperar casas abandonadas. En Baja California se estima que hay más de 2.500 viviendas deshabitadas en donde se iniciarán los procesos legales para volverlas a ofertar a familias trabajadoras. Ernesto Slava nos tiene este reporte. En Baja California se han contabilizado 2.500 viviendas abandonadas. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de Infonavit, preocupadas por la situación, iniciarán con una revisión de su cartera vencida, los procesos legales para recuperarlas y poderlas volver a ofertar, ya con el apoyo del gobierno municipal de Tijuana y el Estatal de Baja California para comenzar en los condominios y viviendas de las colonias con más antigüedad. Una vez que las recuperamos, bajo un procedimiento totalmente legal, jurídico, lo que hacemos es una sociedad con los desarrolladores de vivienda para que rápidamente sean arregladas esas casas, en el caso de que estén vandalizadas, y al mismo tiempo se mejore el entorno de la unidad habitacional y poder ofrecer esa casa a otro derechohabiente de Infonavit. La idea es que logremos muy rápidamente darle vuelta a este ciclo de recuperar las casas abandonadas, arreglarlas y colocarlas con otro derechohabiente del Infonavit para efecto de mantener en la unidad habitacional un mejor ambiente, sobre todo de convivencia. El objetivo es evitar que las casas abandonadas se conviertan en picaderos. El peligro que representa una casa abandonada para el gobierno local no solo es de impacto económico para Infonavit, ya que tiene una incidencia en la venta de narcóticos o nicho de personas con un perfil delictivo. Aquí es un estado pionero en este tema, donde estamos participando con el gobierno estatal, los gobiernos municipales y los desarrolladores de vivienda. En Baja California inició el programa de recuperación de viviendas abandonadas. Chihuahua es el siguiente estado que se sumará al proyecto que deberán adoptar en todo el país con la finalidad de recuperar más de 50 mil viviendas que se encuentran en esta cartera vencida de Infonavit. Jorge Jiménez y Ernesto Eslava. En síntesis. Y 100 familias trabajadoras en Tijuana que ganan al menos de 2.6 salarios mínimos y no califican para tener un crédito en Infonavit fueron beneficiadas con un subsidio hasta de 40 mil pesos en el programa 2x1 en el que participan el gobierno federal y estatal mediante mecanismos de desarrollo social. Se trata de familias con bajos ingresos, madres solteras o parejas jóvenes que solicitaron el apoyo para adquirir viviendas con un costo menor a los 200 mil pesos y encontraron en la zona cercana al Valle de las Palmas un lugar para vivir. Y el Hospital General de Tijuana ya cuenta con equipo ambulatorio en el área de oncología pediátrica, además de equipo especializado de radiología en áreas específicas del nosocomio. Este lunes se presentó el equipo ya instalado y operando adecuadamente en donde se están atendiendo a menores con problemas de cáncer. El equipo de oncología ambulatoria permite dar tratamiento en este momento a más de 170 niños que reciben atención médica y pueden regresar a sus casas el mismo día. Los sistemas de apoyo a un diagnóstico como son las imaginologías están en primer orden y esto va a facilitar mucho para la toma de decisiones y diagnósticos oportunos para todo el paciente que lo requiera. Y el equipamiento que estamos comprando hoy ha sido muy impulsado por el gobernador del estado, el licenciado Zona Millán, que nos ha pedido que la mejor calidad con la tecnología de punta que podamos nosotros adquirir la implementemos en los hospitales. Y esto no solamente es en Tijuana, lo estamos haciendo en Mexicali, en el Senado y en Tecate estamos equipando imaginología, que es parte esencial para un diagnóstico. Y con la intención de continuar afiliando al mayor número de personas al Seguro Popular, se ha lanzado una nueva estrategia de afiliación que consiste en hacer su solicitud por medio de Internet. Mirna Rincón, directora estatal del Seguro Popular, dijo que se está a punto de superar la cifra del millón de personas afiliadas a este servicio de salud. Este nuevo programa para digitalización de la afiliación en línea para poder obtener su póliza a través del Internet. Este es un nuevo programa muy bueno que nos va a dar esa posibilidad también de que las personas que se les dificultaba en algún momento acercarse a las brigadas o a los módulos lo van a poder hacer en línea. Lo único que necesitan es digitalizar sus documentos, que son los mismos, su CURP o el acta de nacimiento, su credencial oficial con fotografía y el comprobante de domicilio, digitalizar estos documentos y enviarlos al número de cuenta del Seguro Popular. Y allí es donde van a poder obtener ya su vigencia, que en determinado momento van a ir a recoger a un módulo de afiliación sin hacer filas y nada, nada más llegarían y recogerían su...